¡Wilby, hoy tenés el primero de Cruc Show en la Argentina! Ah, disculpame que te pregunte, pero vos en la película de guardaespaldas, ¿no eras negra? Sí, claro, claro que era negra, pero de tanto tomar lavandina para prevenir el cólera, me desteñí como Michael Jackson. Señorita Houston, usted pidió los guardaespaldas, y aquí estamos, sus guardaespaldas, somos Kevin, yo soy Kevin, él es Kevin, y el petiso también es Kevin. ¡Vaya, los tres nos llamamos Kevin porque somos de Harlem! ¿El barrio? No, de Harlem es el mismo nombre a todos los hermanos. ¡Cuidado, un atentado! Pero, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Es el limpiador de vidrios! ¡Ay, vaya, vaya, cualquiera puede tener un error! Además, la culpa es suya por contratar tres guardaespaldas. Eso, ¿para qué quiere tres guardaespaldas, eh? ¿Con uno no le alcanza? Aparte, ¿quién la juega usted? ¿Hace mucho que empezó? Hace tanto que empecé, primero hice G, muchos discos grabé, y hasta el beso estrené. Kevin Gozner no está, y me quieren encajar a estos tres dolores, que me van a custodiar estos dolores, que me van a custodiar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué vamos a hablar? Nuestra experiencia y nuestra fama ya es internacional. Cuidamos al Papa Ronald Reagan y a Kennedy también, en River a Jordano, y a todos les fue bien. ¡Basta de cantar! ¡Basta, por favor! ¿Qué piensan? ¿Que voy a estar tranquila con ustedes? ¡Ay, por supuesto que puedes estar tranquila nosotros para cuidar gente! ¡Somos un maldito! ¡Cuidado! ¡Qué lindo que elaburaste una cantante! ¡Qué lindo que elaburaste una cantante! ¡Qué lindo! Vigila y todo, ¿eh? Porque en el show, ella está muy expuesta. ¡Detente, Kevin! ¡Detente! ¿Acaso no te has dado cuenta que es el baterista? ¡Ah, pero era blanco! ¡Total no tenía ritmo! Mire, señora, usted cante que nosotros fingimos ser el coro aquí. Murió el baterista Mi brazo no puedo alzar ¡Perdone! Cuidado donde apuntas Son gatillo fácil Y nadie los puede parar ¡Perdone! Cuidado donde apuntas ¡No tiren! ¡Tiremos! ¡No maten al público, por favor! ¡Tiremos! ¡No tiren! ¡Matemos al público, sí señor! ¡Uy, hazlo que! ¡Paremos! ¡Si matamos a la gente después! ¡Y un disco se va a meter! ¡Ay, qué injusto! ¡Qué injusto! ¿Cómo nos critican nosotros que somos solidarios y sensibles? ¡Mire! ¡Un médico! ¡Adónde, adónde, adónde, adónde! ¡Allá! ¡Ay, ratón! ¡Ya estuviste fantástica! ¡Atentado, atentado! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No eres! ¡No! ¡No! ¡Es mi mamá! ¡Oh, bueno! ¡Fue un error! Pero para nosotros lo único importante es garantizar su... ¡Cuidado! ¡Oh! We love, we love you ¡Ok, ok, ya basta! Es linda esa canción, pero está un poquito quemada, no sabe otra We love, we love you We love you We love you We love you Disculpe Sé que hemos cometido muchos errores, pero... Lo que pasa es que tenemos la cabeza en otro lado Decide, decide Así es, Whitney Los tres estamos enamorados de usted ¿Qué gusta con quién se queda? ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Me contaron el final de la película! ¡Ven, ahora sé que la cantante se queda con Kevin! ¡Ay, pero con cuál Kevin! ¿Cuál te gusta, Mago? Los tres Se me tiran los tres No sé qué voy a hacer Son negros Dejarles Algo deben tener Por allí Los tres Los tres Calzan cuarenta y tres Mas si me quedo con los tres Me quedo con los tres Me quedo con los tres Los tres Amame cámara lenta Depacito, suene, Kitty Amame cámara lenta ¡S! 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 ¡S!